En el marco de todo lo que es la emergencia social, visualizamos un gran aumento de la desigualdad social, obviamente, y económica de las familias de Canelones, y en todo ese proceso, obviamente, las juventudes no quedan atrás. Entonces, bueno, en realidad se empiezan a armar a través de los comités de vulnerabilidad y de otras organizaciones de la sociedad civil, y gente que solidariamente empieza a tratar de poner el servicio de Wi-Fi al servicio de los gurises para que puedan continuar su educación. Esto es un trabajo de toda la Intendencia de Canelones, y por sobre todo participaron todos los directores y directoras que pertenecen al Gabinete Social y Cultural de la Intendencia, quienes desarrollamos y pensamos políticas de desarrollo humano, desarrollo cultural, deporte, vivienda y convivencia en los espacios públicos. Y bueno, entre todos definimos, y por supuesto con el tercer nivel de gobierno, ¿verdad?, con los municipios de Canelones. Ahí en realidad pusimos sobre la mesa, en un proceso, se va a hacer en etapas la colocación de Wi-Fi por años, ¿verdad?, por una cuestión presupuestal además, para que se le coloque a todos los centros cerrados, cerrados, dígase, centros de barrio, espacios culturales, polideportivos, centros cívicos, etc., que son parte de la Intendencia de los municipios y que no contaban con este servicio. Los que faltaban, se decide colocarlos, y bueno, en esta primera etapa se eligen 13 puntos que nos parecían clave también por la población, por el tipo de población que había en esos lugares, por ejemplo, Las Piedras es un lugar que tiene muchos jóvenes, y así como Las Piedras, otras ciudades grandes del departamento, otros municipios grandes del departamento, y también contemplamos, por supuesto, a la ruralidad, donde en realidad el acceso y la conectividad es muy mala, y entonces entendíamos que los gurises tenían que poder tener alguna herramienta vinculada a esto para poder continuar con sus estudios.